saludos y bienvenidos a arts gaming bienvenidos a otro capítulo más de nuestra aventura con el canato galáctico en la expansión la última expansión de estelaris apocalipse así que vamos a continuar justo donde lo dejamos en el capítulo anterior y vamos a ver cómo este desarrollo en nuestra colonia tenemos por aquí planes de expansión también cuanto antes mejor y lo único que tenemos es que conseguir también un pequeño busta la influencia tenemos lo de autoritarios pedido así que nos interesa expandirnos un poquito más por aquí tomar este agujero de gusano natural que nos permitirá expandirnos probablemente en el futuro y ya os digo de un momento no vamos mal vale si vamos mal porque hay que despejar algo de esto una vez hagamos esto una red minera aquí es fundamental y vamos a investigar esto por aquí una planta de energía tampoco nos viene mal normalmente no recomendaría que ejerse en cola demasiadas cosas especialmente cuando estáis al principio pero yo voy a saltar mis propias normas lo voy a hacer vale tal vez vamos a ver ahí esto tenemos bastante investigación en física porque la verdad es que hemos tenido mucha suerte vale 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 a ver hemos encontrado una vieja estación minera en la órbita del planeta ráplix primero seguramente se usaba para extraer recursos pero no sabemos para quién la tecnología de la estación es muy similar a la nuestra deberíamos poder apropiarnos de la estación y ponerla en funcionamiento de nuevo vale vamos a ver está muy lejos así que lo que vamos a hacer es desguazarlo para materiales nos dice que el conocimiento de las estructuras en gravedad cero del oficial científico con nos ayuda a entender el funcionamiento interno de la extracción de la estación y así mejoramos nuestros propios desguazamos y eso quiere decir que tenemos ahora 823 que podemos utilizar para por ejemplo hacer un expandirnos aquí de hecho o incluso no vamos a expandirnos primero aquí que tienen más minerales y luego nos expandiremos a esta zona de vale que hemos terminado pues refinarían de nebulosa oye pues esto si es interesante porque nos permite conseguir minerales en las estaciones espaciales así que vamos a meter ahí la refinería de nebulosa realmente porque estamos en una nebulosa no sé si eso nos dará algún beneficio más bien vamos a mirar gestor de flotas porque está claro que nos interesa subir hasta aquí todavía no vamos a reforzar tanto vamos a mejorar sólo las naves y ahora un espectáculo de luces el oficial científico carva informa de que las ondas luminosas que recorren el hielo de aldebarán aldebarán y que curioso son de origen alienígena futuro campo de asteroides tras alguna antigua batalla los restos de una nave de combate alienígena descansan ahora en la superficie helada del planeta y tan solo el expuesto núcleo de sus armas principales permanece intacto parece que la raza alienígena usaba láseres bastante similares a los que emplea el ejército corneliano y las chips porroteantes entrañas de la nave descargan de vez en cuando láseres de baja potencia al hielo de aldebarán quinto el duro clima del planeta impide que los láseres lleguen a derretir el hielo lo que permite que la matriz de lada actúe como un brillante prisma vale ok bien que tenemos por aquí estas minas que deben ser mejoradas también deberíamos mejorar la ingeniería que tenemos esos bonificadores y no nos están sirviendo para nada bien tenemos este puesto ya aquí y vamos a usar un edificio alcance de armas tal vez sea interesante aunque de momento en y nos nos sirve realmente bien completamos descubrimiento y ahora vamos a elegir nuestra primera ventaja de ascenso una visión puede ser muy interesante duración de edictos los edictos no los hemos visto los veremos más adelante dominio de la naturaleza el dominio de la naturaleza la verdad es que está muy bien pero no digan en unidad mensual más 10 por ciento es también interesante y dominio interés y si vamos a hacer dominio interestelar porque nos interesa una expansión más rápida y una vez tengamos dominio interestelar ahora vamos a empezar a meterle en la parte de expansión la tradición de expansión porque así el tema de unidad no nos costará tanto llegar al otro lado bien la de construcción 180 pero esto sí podemos hacerlo verdad estaciones mineras bien y después de esto un laboratorio científico sí que nos interesaría y en algún momento igual nos interesaría también algo de unidad cuando quitemos esto porque quitaremos la parte de comida en algún momento podremos hacer que al tema de fortificaciones en nuestra capital por si acaso exploración automática bien el mundo natal la exploración de aldevarán tercero ha revelado que el planeta era el mundo natal de los insectoides cantar uno de los miembros fundadores de la antigua primera liga enormes ciudades con panales cubrir en antaño la superficie pero hemos averiguado que los cantar y prohibieron construir en una vieja región circular que se extiende a lo largo de un tercio del hemisferio sur esta zona servía de terreno de apareamiento y de reserva natural pues sí que es interesante vamos a meter más velocidad de investigación y hemos obtenido todo este sistema astillero automatizado me gusta necesitamos llevar una nave de construcción así que vamos a hacer una nave de construcción para llevarla aquí qué más tenemos por aquí vamos a seguir en el mapa y tal vez sea el momento de tomar también otra nave científica y por si acaso lo que vamos a hacer es hemos dicho no de momento no vamos a construir nada aquí no podemos meter nada de comercio ¿verdad? no un momento que tenemos aquí a ver científicas sin hacer nada y las podemos poner en exploración automática uhu delta alliance vamos a ver por qué esa influencia la necesitamos vale vamos a construir ese puesto avanzado y de momento no podemos hacer nada más nave de construcción que la íbamos a mandar a donde era donde estaba ese maldito proyecto reparar astillero automatizado bien oh no se nos ha muerto un líder científico ah no no vale reclutamos y mandamos a explorar que siempre es útil bien ya vamos a empezando a tener digamos excelente bien tenemos ya esto vamos a conseguir algo más de comida lo cual es positivo por aquí podemos conseguir un imperio estelar veréis que no sois rivales para nosotros pues está claro que aquí necesitamos entonces tener una defensa aceptable y para ello alcance del arma y vamos a hacer batería de cañones y de misiles por si acaso no me fío de ellos nuevo casus belli fronteras cerradas de acuerdo como son equivalentes vale tenemos que actualizar nuestra flota no podemos reforzar de momento vale no pasa nada bueno fijaos que tenemos aquí un caso aunque a sus belli y sacaríamos al enemigo de momento tampoco nos interesa hacer reivindicaciones podríamos ir como veis reivindicando diferentes sistemas pero todavía no no vamos a hacerlo nos interesa expandirnos más hacia esta parte y luego ya entraremos en guerra con ellos bien vamos a construir ahí esa base estelar muy bien y esta nave de construcción que puede empezar también a construir estaciones mineras como si no hubiera un mañana vale como veis ahora en nuestro interés y estamos centrándonos más en conseguir minerales porque es clave para la expansión mientras mantengamos tenemos un ratio aceptable de créditos energéticos para reclutar los líderes que hagan falta si mientras mantengamos eso no no tenemos por qué hacer ninguna otra cosa más añade un diseño de nave de la flota si de hecho Pegaso una boya una boya de transmisión de emergencia de la flota en órbita alrededor de CIR podría ser una trampa no me fío de ellos vamos a actualizar vamos a actualizar y vamos a meter corbetas de Pegaso vale y podemos hacer una nueva flota efectivamente tenemos aquí otra y que podríamos hacer vamos a meter por ejemplo una flota pequeña y la pondríamos en Santaris asignar base y pondríamos 5 efectivamente reforzar todo y tendríamos esa segunda flota en flotas militares todavía no está creada y podríamos tener esta digamos como principal para toda esta zona y luego la otra como secundaria bien seguimos ahí con construcciones que vamos a hacer estaciones de investigación porque nos van a servir bastante y evidentemente vale perfecto nos interesaría ir también haciendo aquí cuanto nos cuanto nos sea posible un monumento autoclon y por qué no podemos hacerlo así si podemos hacerlo vale perfecto incluso creo que moveré la otra población y los pondré a generar unidad ay maldita sea vale vale el problema aquí que he hecho creo creo que no lo he usado bien o no borrar plantilla estos son para plantillas verdad y hemos dicho que vamos a poner 10 aquí y 5 aquí y dos flotas vale vale si estamos creando entonces esa flota militar creo a menos que batería de cañones de acuerdo y luego deberíamos poner un módulo de astillero ahí está sitio del pasado magnífico y biolaboratorio del 1 granjas del 2 que puede ser interesante para bustear un poquito el crecimiento aquí podemos seguir explorando tal vez tal vez en vez de por aquí nos interesaría por aquí verdad bien y podemos llevar esto aquí así en cuanto aparezcan estaremos creando más unidad como vemos de influencia vale eso quiere decir que podemos lanzarnos aquí a construir una base estelar y tenemos aquí si ya está ahí podemos hacer minería y efectivamente aquí podemos reclutar un nuevo líder que va a tener más cadencia de fuego sí excelente vale id a destruir eso y vosotros podéis venir aquí básicamente y poneros en vuestra base y por qué no entiendo por qué ha aparecido ahí esa flota la verdad tiene mucho sentido ah porque es oh que buena cometidos de combate básicos no vamos a hacer energía de fusión que creo que nos va a ser más útil por ahora y además encima nuestro científico pues tiene bonificador especial no 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 que vayan por aquí anda excelente nos han declarado rivales vale pues nosotros os declararemos rivales también ahí ya que estamos declarar rivalidad y eso nos da más influencia cada mes vale esos son piratas ¿verdad? eso está bien están al lado de nuestro enemigo o incluso podemos vale incluso no sé si podríamos vamos a construir ahí la base estelar y en vez de esto podemos aquí esto y luego estaciones mineras que nos daría bastante reforzar flota perfecto tenemos 342 de flota todavía no seremos capaces de no vamos a ser capaces de hacer mucho pero ahí estamos bien ahora estamos perdiendo comida y eso hay que solucionarlo rápido gastillero incremento capacidad de astillero pero venga vamos a hacer un astillero bien z aliens vamos a darle perdemos un poquito de energía no pasa nada nos lo podemos permitir y lo que podemos hacer es simplemente mandar a nuestra nave de acuerdo como estamos de capacidad de flota estamos bien lo que pasa es que no podemos claro desde el momento en el que no tenemos un astillero nos hace falta un astillero vale pues ponemos ahí el astillero y allá con ese astillero podremos construir corbetas este va a ser bastante jugosito monarquía electiva defenderemos nuestro derecho a existir como se llevan conmigo no es nada ahora es cuando tenemos que intentar expandirnos rápidamente antes de que ellos pues se les ocurra hacer cualquier cosa bien perfecto tenemos ya estas flotas unidas ahora mismo y aquí en el black hole vale está bien tiene casi 1000 de potencia no creo que se atrevan a hacernos nada iremos haciendo reivindicaciones vamos a mejorar esto y por aquí también deberíamos hacer una planta de energía en cuanto nos sea posible y por supuesto en el puerto espacial una nave de construcción a ver no 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 punta de esto perex armada podemos cambiar el nombre esto tenemos esto esto no hace falta borrar plantilla y ahora tenemos esta aquí en vale ahora si podríamos empezar a construir hay cosillas de acuerdo ah claro y lo estamos haciendo solo en stallion porque guanavis no es capaz de crear flotas cuestión que estamos intentando arreglar ya bien nave de construcción porque aquí ya podemos hacer otro puerto espacial otro está como era base estelar vale y ahora sí ya está la podemos poner ahí efectivamente como vamos tenemos ya suficiente equivalente vale no tenemos por qué preocuparnos al menos demasiado vale lo que vamos a hacer es tomar esto ya cuanto antes ese agujero de gusano y extendernos no sé si va a ser demasiado arriesgado pero creo que hay que intentarlo coger el máximo de territorio posible antes de empezar la guerra por aquí también igual nos interesaría expandirnos un poquito aunque eso significaría que tendríamos otro frente más que defender y la verdad es que no me gusta demasiado esa idea vale vamos a ver cómo van las cosas aquí tenemos esto aquí y podemos usar una granja hidropónica lo cual nos serviría bastante tal vez pronto en cuanto recuperemos los niveles de comida pueda ser un buen momento para empezar ya a expandirnos un poquito más procesadora mineral bastante fastidioso pero podríamos intentar algo por ahí bien vamos a empezar con expansión efectivamente expansión es muy buena así que vamos a ir a por ello tenemos procesadora de mineral velocidad de construcción de corretas está bien cazas realmente no podemos hacer un hangar pues eso podría interesarnos pero no de momento vamos a meter minerales y algo más de daño de ejército que nos interesa hacer estaciones mineras excelente tenemos reactores de fusión estos potenciadores están bien pero creo que nos interesa más hacer esa central de energía de momento la procesadora mineral no la vamos a hacer pero tiene que estar ahí pronto vale y qué tal si tenemos aquí una base estera avanzada avanzamos por aquí por aquí sí no tiene muchos recursos pero no nos interesa no 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 investigar momento no vamos a atacar porque tenemos enemigos en dos frentes vamos a reforzar tener por en el otro lado también algunas defensas con otra base estelar que vamos a hacer y ya con eso yo creo que si estaremos en condiciones de declarar esa guerra no va a ser principal va a ser guanabes verdad no muestra lo ponemos ahí y la llevamos a nuestra base la estación estelion estelion no tendría que ser esta aquí asignar base ahí estamos vale y si ahora vamos ahí efectivamente nos llevaría y como base principal eso era lo que yo quería campaña de comercio terrestre o clínica genética velocidad de crecimiento mayor si vamos a hacer eso efectivamente bien estas son muy buenas noticias seguimos ganando muchísima influencia lo cual es también interesante a estos todavía no nos vamos a declarar rivales porque tampoco nos interesa tener una guerra en dos frentes aunque esa influencia extra nos serviría por cierto se ha hablado de si se va a hacer algo con el centro de la galaxia de momento no pero en el futuro tienen pensado en meter algo ahí en el centro no sé exactamente qué pero oye puede ser interesante bien vamos a meter un un lo de comercio ahí vale nave de construcción vale vamos a construir otro más y avanzaríamos hacia aquí y hacia aquí nave de construcción que por supuesto puede hacer ahí algo de investigación y esos piratas pueden estar fastidiándoles también bastante lo cual a nosotros nos afecta bastante positivamente como esto ya no está mal 65% tenemos ahí nuestras naves de construcción a tope completamente por este ligero déficit no hay que preocuparse tampoco demasiado ya que bueno ya tenemos no vamos mal reivindicaciones aquí vale no lo que quiero ver un momentito políticas y edictos fijaos que ahora la campaña de educación está velocidad de crecimiento está velocidad de crecimiento que vamos a hacerla crecimiento de poblaciones a tope y duran 20 años este edicto con lo cual vamos a ver un crecimiento bastante importante se ha arriesgado pero lo voy a hacer vale perfecto y por aquí deberíamos tener mucho más crecimiento también tenemos ya ese agujero de gusano a nuestra disposición la unidad también que sigue aumentando capacidad de base estelar oye pues esto esto tenemos que hacerlo sí cuánto nos quedaba para esto 44 meses tenemos que mejorar la administración planetaria de falta vale de acuerdo bien vamos a hacer esas estaciones aquí todavía nos queda así que podemos mandar esto a mejorar un poquito más minerales y de momento por aquí nada vale no sé si tres la siguiente mes tendremos la opción también de seguir aumentando créditos energéticos así que vamos allá de momento esta puede volver a base porque tenemos tenemos suficientes gente construyendo estos son equivalentes tienen tres planetas nosotros podemos realmente expandirnos más pero ahora mismo tampoco tenemos un hiper impulso dos oye pues esto está muy bien sé que vamos a tardar mucho pero es que hiper impulso dos nos daría ya una ventaja importante a la hora de retirar flotas etcétera bien encuentro en Zatar pues vamos a ver seguir en el mapa podemos entrar aquí sí efectivamente pues a una de nuestras naves científicas nos interesaría investigar esto y luego vamos a investigar también estos proyectos de investigación que son siempre útiles muy bien como va la situación aquí vamos a hacer otra granja excelente interesante interesante porque además podemos construir otra base estelar aquí así que vamos a pasar a hacer eso y por aquí creo que también incluso estaríamos en condiciones de mejorar bien más minerales y posibilidad de construir robots o misiles de fusil fusión es que la posibilidad de construir robots no de momento no no nos hace falta vamos a hacer misiles de fusión venga y luego haremos un rediseño de naves porque los misiles son muy buenos al principio y creo que eso todavía sigue siendo así tenemos esta nave aquí vale estaciones monedas ahí y la expansión continúa y luego vamos a poder colonizar a saco de hecho ahí tenemos un mundo ártico importante que va a conformar nuestra siguiente colonia que excelente y esta nave de construcción que es lo que hace exactamente vamos a meterle hacer estaciones mineras de acuerdo y estamos ganando muchísimo en física cosa que podemos bustear incluso más y ya tendríamos desarrollada toda esa parte bien cuánto más ya está todavía un 15% vale siguiente paso va a ser expandirnos a esta parte y luego ya iremos directamente ahí a esas 12 de minerales que por favor los tenemos que conseguir sí o sí pero me parece que eso va a ser cuestión del próximo capítulo llevamos ya unos 35 minutos así que es hora de dejarlo por hoy no os olvidéis de dejar vuestros likes comentarios suscripción al canal si todavía no lo habéis hecho y nada más un saludo y hasta la próxima que no lo habéis hecho y nada más que no lo habéis hecho